Buen día Hola gente, buen día Me siento un poco expuesta porque se ve toda mi habitación No importa, se ve toda mi habitación Se ve el escritorio, el teclado O sea, un desastre, pero bueno, no importa Bueno, gente, hola, ¿cómo andan? Buen día Son las 11 y 8 para ser súper exactos Les voy a contar qué está sucediendo La verdad es que tengo varias cosas para hacer en la mañana de hoy Ahora se las voy a mostrar porque las tengo notas en el celular Igual ahora las voy a notar en un papel mejor Nada, mi idea era levantarme temprano Tipo 8 y media Me levanté a las 10 y a la vuelta de vuelta Me terminé levantando tipo 10 y media De la cama O sea, dos horas más tarde de lo que pensaba Pero bueno, no por eso quería dejar que esta mañana Deje de ser productiva Porque bueno, al principio La concha de la lora es una buruda Me levanté a las 10 y media cuando me tenía que levantar 8 y media Y después dije, es al pedo decirme eso Porque ya está, ya me levanté tarde Así que vamos a hacer que esta mañana sea una mañana productiva De igual manera Ahora me hice un desayuno bastante potente Tipo me hice café con tostadas, con huevo No sé si me gusta mucho desayunar esto Pero bueno, como para tener un poco más de energía Porque es muy importante que se alimenten bien en el desayuno Nada, le faltaría una fruta, ¿vieron? Como para completar Pero bueno, no importa Tenemos varias cositas que hacer Que voy a contarles Pero primero voy a desayunar Porque tengo hambre Ya lo dejé en el video pasado Que cuando coman, coman conscientes, malditos No miren desde el celular No... O sea, no estén tipo qué sé yo Con el celular mirando a Instagram Sean conscientes de que están alimentando su cuerpo Por ende, no me voy a grabar comiendo Porque es medio raro Pero bueno, nos vemos después de que haya desayunado Para arrancar con la lista de tareas y bla 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 Ok Me llevo un paquete recién Tiene que ser joda Espero que ya haya terminado mi papá de cortar el pasto Que es de canje, ¿no? Para que tenga que hacerle contenido a una marca Que la coja de la lora Estuve desayunando media hora En la media hora que desayuné So haciendo un boxing Esto no está pactado con la marca Bueno, cuestión Quiero chusmear la ropa Porque soy chusma, básicamente Y quiero ver qué es lo que me llegó Igual en unos días van a ver Que voy a subir el rey Y publicación a mi Instagram, seguramente Así que... So... Finjan que no saben esto ustedes Ok, primero una baby tea Muy cute Que dice Hype Style Que es el nombre de la marca, ¿no? Después esta remera Que es como la que más me... I was looking forward to La que más quería, digamos Que es color cremita Y después una musculosa Que yo no soy de usar musculosas Pero me propuse Como reto, digamos Estalearla Así que vamos a ver Que es azul y blanca, básicamente ¿Ven? Y es una musculosa Así que dije Ok, no soy de usar esta prenda Pero siento que puedo estalearla Bastante cool Es más, tengo un outfit Finsado Así que vamos a probar, ¿no? Bueno, ahora sí deberíamos pasar A lo importante que es ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Ok, vamos a organizar nuestro día En base a mis prioridades Para esta mañana ¿Qué cosas quiero hacer primero? ¿Qué cosas quiero hacer más tarde? Etcétera, etcétera, etcétera Tengo todo anotado en el celular Pero lo voy a pasar Lo voy a pasar al cuaderno Para que, nada Tenerlo en papel, ¿viste? Les voy a leer todas las cosas que anoté Puse Por tener la ropa Mirar último capítulo con la UTI Porque estoy mirando una serie con un amigo Con la UTI, justamente Yo ayer le dije Mañana a la mañana lo miramos Yo suponiendo que me levantaba a las 8 Pero lo vamos a ver hoy sí o sí, ¿ok? Editar videos para sintáctica Sintáctica Una marca con la que trabajo Probar mi outfit para el jueves Porque el jueves voy a Capital Y tenía un outfit planeado Quería probármelo A ver si me gusta Mandar polas Porque tengo que mandar polas A castineras Cosas de agencias Y, bueno Estaba pensando en hacer un stream Un stream Un stream Como mañanero Pero claramente La mañana ya pasó Así que ese stream No sucederá Por lo menos ahora Eso es todo lo que tengo que hacer Así que lo voy a ordenar Por prioridad Y en base al tiempo, ¿no? Por ejemplo Yo le diría a la UTI De mirar la serie tipo 1 Son 12 y cuarto Ahora puedo Mandar las polas Y Ordenar la ropa Quizás Vamos a hacer eso, sí O en realidad cambiaría Lo de ordenar la ropa Porque no sé si ordenar la ropa Me parece tan fundamental Teniendo en cuenta el tiempo Que tengo para hacer todo Por la ropa solamente igual Tengo que guardarla Después está doblada Tengo que guardarla en el placar No sé si voy a reemplazarlo Pero voy a poner Ordenar ropa Barra Empezar con los videos De sintáctica Ah, porque más tarde Voy a Capital Claro, me faltó Mencionar ese pequeño detalle Entonces este video Va a durar hasta tipo 4 Por ahí Probarme outfit Ah, no, ya está Y stream 16 horas Stream ¿Qué es stream? Puede salir muy bien o muy mal Claramente yo a las 4 No streameo, ¿entienden? Yo streameo a las 8 de la noche Vamos a arrancar con Lo de las malditas polas Estoy diciendo Hace 80 días Que voy a mandar las polas Y las polas Y las polas Y las polas Y nunca mando las polas Voy a hacerlo Una maldita vez por todas Hora de comer Voy a mirar la serie Mientras tanto Así que Ya sé que les dije Que hay que comer conscientes Pero bueno A veces Una está corta de tiempo No puedo creer Que ya terminé la serie Debo decir Que estoy un poco triste Porque ya terminé la serie Y esa serie La amo Pero bueno No hay más tiempo que perder Así que voy a editar un video O estos videos Que tenía que editar Para poder prender stream Más tarde Pero bueno Me voy a poner a editar los videos Pero antes me voy a hacer un té Nuestra amistad es mágica y única Mi idea sería editar Aproximadamente 5 videos Por ahí Porque después viajo a Capital Capaz puedo editar más en el camino Así que Let's do that Adivinen qué Ya me probé el outfit Y prendí Completé todo lo de la lista Ya oficialmente Excepto ordenar la ropa Pero vamos a ignorar eso Eso no estaba en la lista De prioridades Bueno Y como digo en el video Después de eso Hice stream Por aproximadamente 50 minutos Ni siquiera llegó una hora Porque me tuve que ir Pero bueno Espero que les haya gustado este video Espero que también Les haya motivado A quizás Tener una mañana productiva Una tarde Una noche Síganme en todas mis redes sociales Mi Instagram Espiru.prequel Mi Twitch Y mi Twitter Espirutuda Tengo un podcast Que se llama Un podcast para salir de la melancolía Que está disponible en Spotify Y algunos episodios Son también subidos A este canal de YouTube Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Denle like Comenten Compartan Suscríbanse Etcétera Etcétera Y nos vemos en el próximo video Los amo Chau